Saludos amigos de Lucha Libre Online, yo soy Paola Santos y anteriormente ya habíamos platicado con respecto a que Bayley ya estaba casi lista para regresar a luchar a WWE, ahora esto ha cambiado ya que PW Insider reporta que WWE tomó la decisión de que Bayley regresara a los cuadriláteros hasta posterior a WrestleMania 38, entonces tampoco vamos a poderla ver involucrada en una historia en WrestleMania 38 ya que estamos a escasos días del magno evento y la cartelera apenas está a la mitad de su construcción. Ustedes díganme amigos, ¿creen que Bayley debió de haber regresado justo antes para WrestleMania 38 o está bien que ella tenga su aparición posterior a esto? Déjenlo acá en los comentarios que ya saben que yo los voy a estar leyendo y por favor no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales que todos los días tenemos contenido y noticias exclusivas para ustedes. ¡Hasta luego!